Y ahora de mar, que va por esos mares, al de llegar esta salve, a lo que en el cielo está, diciembre de madrugada, quien lo iba a imaginar, salieron de tierras firmes, se los llevan. Hoy felicitamos a todas las cármenes, estamos hoy celebrando el día de la patrona del mar, la sanera virgen del cármen, y la tenemos aquí en Calacalúa, que todo el mundo la ha podido ampirar, rezarle, pedirle, y con el señor Pepe Romero, que nos ha hecho esta invitación, como todos los años, que ya es oficial, para celebrar esta idea tan grande. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Que te va a poner una noche espléndida para celebrar la bienvenida. La noche es fantástica, fantástica. Y aparte de esto, tengo que agradecerle a la hermandad de la virgen del cármen de Ligenio, que este año parece que han llegado más cerquita. Nosotros queríamos, de eso tengo el barco comprado, lo tengo allí en el campo comprado, pero mi Javi lo ha operado hace una semana de la vista, y no hemos podido traer el barco y montar la virgen en el barco, y haberle hecho el recorrido que queríamos hacer nosotros, irnos de aquí a unirnos con la de San Pedro, y venirnos hasta aquí, y después volver. Pero de todas formas, le doy las gracias a la hermandad de San Pedro, por este gesto que han tenido, que este año han sacado la virgen más para acá. ¿El año que viene? El año que viene sacaremos nuestro barco también con la virgen nuestra, si Dios quiere, y no hay ningún problema, como ha habido este año, que estaba imprevisto, y entonces pues uniremos a las dos vírgenes allí, y vendremos aquí, si ellos quieren, y volveremos para allá otra vez. ¿Te has pedido la virgen del cármen este año, Pepe? La verdad es que le pidió, lo que más le pidió de verdad, de verdad, de verdad, de Dios, es mucha salud, para mis hijos que están los pobres trabajando hasta luego de más, mis nietos que están dentro de las empresas, que están trabajando también las criaturas mucho, mucha salud, mucha felicidad, y que Dios les dé mucha suerte para tirar para adelante. Esta ha sido la primera base. Y mi mujer, que la pobre tiene dos o tres cositas, que a veces puede ser que Dios la cure. Que duele mucho, ¿verdad? Duele, 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 porque toda mi vida he estado con ella, y llevo ya de cazado 54 años, y eso merece la pena, merece la pena de estar, y entonces es lo que más me duele ahora, que Dios la cure, y la virgen del cármen, que haga todo lo que pueda por ella. Pepe, tiene muchos proyectos, cuéntanos un poquito, porque fíjate tú que en marzo, ahora estamos en julio, y en marzo fue San José, le hemos echado también de menos un poquito a San José, ¿no? Sí. Cuéntame esos proyectos que tiene también. Bueno, ahora, Dios quisiera, la hermandad de San Pedro me pidió de que iba a comprar un San José, que le iba a pedir permiso al ayuntamiento, para ver si le dejaban de poner un San José en el recinto ferial, en la armita del recinto ferial, y entonces yo dije que yo me ofrecía el San José, pero un San José que sea un San José de unos cuarenta, unos cincuenta, una estatua en condiciones, una cosa buena, y que me encantaría de donarlo para ese San José, que el día del tostón se pueda hacer tostón allí, que el día del San José se pueda celebrar allí, que se pueda hacer cosas bonitas, en este recinto que gracias a Dios y a la alcaldesa, que la ha conseguido, que podamos utilizar la armita de allí para esas cosas. No sé si sea fabuloso, o sea que para que vea ya muchos proyectos, bueno, vemos que la temporada, no sé si preguntarle, porque ya lo estamos viendo, que la temporada, bueno, se viene, ¿no? Bueno, la temporada, yo te quiero decirte una cosa, que desde la taberna del abanadero a Río, una vez que todo esto sale de aquí, es de esta cosa de aquí, estamos buscando de que sea puente romano, puente romano, y en Marbella después de puente romano sea esta zona, la zona de segunda fila de puente romano, cara, pero de mucha calidad, y todo lo más bonito que haya, porque ahora mismo, con Maya, con Maya que se ha abierto ahí ahora, después Maya va a reformar y va a hacer otro caso, porque dentro de dos años Maya va a hacer un... Es fabuloso, eh, que yo me he quedado impresionada de cómo se ha convertido, es como es un paraíso de San Pedro, eh. Sí, tú estuviste en la inauguración, yo estuve allí, allí habíamos 500 personas y estaba Maya vacío, y aquello era un... me daba gusto de ver Maya como estaba, y ahora... Y una gastronomía también, ¿no? Esto te digo que ha habido veces que ha habido más servicios, sí, pero o sea, no se ve un servicio, es fantástico, y es que no hay personal, el problema es que no hay personal, y ya lo he dicho muchas veces, y se lo he dicho a Juan Manuel Moreno, y se lo pasó a la de trabajo de la Junta de Andalucía, que aquí la única forma que hay es que nosotros seamos los profesores de los alumnos. Que tienes que haber hecho escuela, tú, aquí. No, no, es que en las escuelas que hacen, son 50 personas, 70 personas, eso no se soluciona el problema de Andalucía, que nos cojan y nos paguen la seguridad social del primer año de los aprendices, el 50% del segundo año, y al tercer año nosotros lo hacemos fijo, y si no lo hacemos fijo, pues tenemos que pagar la seguridad social de este año y medio, que nos hemos ahorrado con un 20% de aumento. ¿La propuesta ya? Sí, sí, lo propuesto por escrito, lo propuesto a Juan Manuel Moreno por dos veces, por dos veces, ¿eh? Y en la delegada de trabajo también se lo he dado en manos también, que estamos en medidas, porque es que no es hostelería solo, está carpintería, está arbañilería, está fontanería, está cayolista, carpintería, que está todo, 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 todo. Pues hagan esto, nosotros lo enseñamos, y después este hombre queda libre, porque, pero si de esta forma, esa persona la tiene el padre, que le está pagando la seguridad social, porque como no ha trabajado, el padre es el que le ponen la seguridad social y la paga el Estado, pues entonces ustedes nos dan un año gratuito de seguridad social, después medio año más, y después lo tenemos que hacer fijo en nuestra empresa, que ellos se quieren ir a otra empresa, que se vayan, que dan libres, ya son profesionales, se pueden ir a otra empresa, y nosotros les damos la escuela de Varde. Me parece una idea fantástica, y además que todo el mundo se replantean los problemas, pero no una solución, y aquí tenemos el problema y la solución. Sí, no, es que la solución es esta, pero que el suerdo no es un suerdo miserable, es un suerdo de lo mínimo de 2.500, de 1.250 euros arriba, para que si está casado pueda mantenerse mueve, que 400, 1.500 euros, depende en el tipo de la profesión, el primero para la profesión. Entonces, si ya nosotros pagamos 50% del segundo año, y además nos podemos quedar con él, porque si no nos quedamos tenemos que pagar la seguridad del año anterior, más el 20% de aumento, pues entonces, si a ti no te sirve a los tres meses, y te dice, vete ya que no me sirve, o a los dos meses, pero si te quedas con él es porque te queda, y entonces fíjate tú la cantidad de personas que habría trabajando, porque hoy un escallolista no ha metido a nadie porque le cuesta 700 euros la seguridad social, y más el suerdo no lo puede meter. Un carpintero exactamente igual, un fontanero igual, un arbañil, es que no. ¿Alguna solución a los problemas que hay? Es que la solución, la solución, la solución de quitar, la solución de quitar paro la tenemos ahí, en nosotros, en la pequeña y mediana empresa, y la pequeña y mediana empresa somos 90% de lo que hay en España hoy, y nosotros ahora mismo, no sé, mis hijos tendrán trabajando aquí, alrededor de 100 personas, pero nos tenemos muchos aprendices que nos cuesta 600 y pico de euros la seguridad social, no es los aprendices. Bueno, a ver si la vieja del cámaro está escuchando y le da un tipo si yo de aquí a Juan Manuel, para que nos escuche, Pepe. Es que no hay derecho a esas cosas. Bueno, pues ahí tenemos el problema y la solución, con Pepe Romero, Pepe, que no hablas más a menudo, porque me encanta hablar contigo, me encanta cómo replanteas todo, todo realmente, lo que pasa, y cómo se puede solucionar, y eso realmente es una ventaja a tener personas como tú, y que bueno, pues siempre sabes que está mal. A ver si los políticos estos... La difusión de las noticias. A ver si los políticos estos no hacen caso. Pepe, pediría del Carmen... Gracias. Yo ya le he estado restando y le he pedido lo que tenía que pedirle. Gracias, Pepe. Porque gracias a Dios, yo tengo mucha fe en esta vida y todas las noches siempre rezo y siempre tengo eso, y los romeros los tengo verdes, yo tengo montones de romeros, y no solamente la planta de los romeros, sino también tu descendencia, que siempre están trabajando. Efectivamente, efectivamente, tienes razón, tienes razón. Y son fabuloso, así que de verdad enhorabuena y a todo el equipo que tenéis aquí. La verdad es que sí, yo estoy muy orgulloso del equipo que han hecho mis hijos, un equipo muy bueno, muy bueno, le cuesta el trabajo de hacerlo, pero también hay que llevarlo. Sí, de verdad. Y todo el año, ¿no? Y todo el año. Y todo el año, y esto estoy hablando de que esta gente tiene, ni miendo, sentientas personas y en verano se ponen, no sé, tenemos 115, 120. Es curioso, porque yo recuerdo, aquí hace poco, estaba hablando con un restaurante que había prometido que iba a dar trabajo todo el año y que al final abrió solamente en verano para hacer el agosto. hay muchos restaurantes que trabajan en verano. Y hace, se comprometieron hace todo el año y al final esto lo hago todo el mundo. Hace el agosto y de aquí de donde el medio. Nosotros, nosotros nos quedamos. Es que es así. Nosotros nos quedamos y tenemos nuestra gente siempre y ahora mismo Nuevo Reino puede tener 20 personas con más de 20 años. Hay muchas familias. Y de 30 años tiene también una pila. Nuevo Reino, Calacalúa. Sí, nosotros tenemos gente de muchos años y eso, oye, mira. Te felicito por ello, por tu hijo, por tu familia, por tu familia. Yo felicito a mis hijos porque son ellos los que lo llevan y gracias a Dios han sabido llevar lo que el padre hizo antes. Pero que tú comunicas muy bien así que siempre te podemos dar tu micrófono a ti, Pepe, porque eres el comunicador de la familia. Gracias y la del carro. Ya queda un ratito, ¿no?, por celebrar el tema. Nosotros vamos a tomar nuestras copitas. Te da un beso que sabes que te apreciamos mucho. gracias. Nada. Gracias. Díles tú, Carmen, divina, que desde que falta de Dios dentro de mi corazón llevo clavada esa fila. Hoy yo le quiero cantar hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen y señora quiero cantar en memoria de los que en el cielo está. Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen y señora quiero cantar en memoria de los que en el cielo está. Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen y señora